Se van, se van, se van, se van, oye, dime. Mira, se van, que si 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 se van, pues seguro que se van, oye, no sé, un galán, un don Juan, se van, con la pesta y chupo, pues sin si verán, si se van, la martillo con el matatán, la monto y la paseo en el maquinón, y la pongo a aplicar al son del reggaetón, con un millón, o sin un vellón, dos un montón de party a party, mi vacilón, si igualgares, no digas que pare, mi coro humillares, yo te meto duro hasta que se cascares, dime, no apunta, pero no dispare, mami, vamos a hacerlo todo hasta que te desampares, yo me la llevo, o ellas me llevan, dime a todas las que desean, para que se atrevan, que se griten, baile, fumen y beban, somos los nuevos de todas las evas, ahora tengo como van, se van, se van, las de calcerío, se van, la riquitilla, se van, se van, las solteras de la disco, se van, las llorias en los newyores, se van, se van, las de la oficina, se van, hasta las doñitas, se van, se van, y las paitas en Colombia, se van, me quedo en la puyota y simpática, a la flecha, te piden para la flecha, y nada más, no te metes a nunca, el chico, mamá, me jodela, su quita, vamos allá, dejaron lo más que son, y tu portaje, buscaba tu novia, dale, 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 mamá, dale, me llamo, dale, me llamo, dale, me llamo, que el estudo te regale, y mamá, tú lo supo, me lo divertí, me pate en la calle, y la cara no tiene dólares, así me pare, hasta que no pate, compare, con los pilares, alzares, que no pate, con la isla, y el timidioso, con el portaje, que no es lo que te conda, pegando con los pais, vale, con los piratas, de Mascoray, me la tengo como va, se van, se van, y este caserío, se van, la riquitilla, se van, se van, las solteras de la disco, se van, las chores en los New York, se van, se van, las de la oficina, se van, hasta las doñitas, se van, se van, Yo te lo dije, tú sabes cómo. No te quiero ver por mi casa. No te quiero ver por mi casa. No, porque si te veo por mi casa. Se fue a dar tu pirata. Se fue a sacar la... No te quiero ver por mi casa. No te quiero ver por mi casa. No, porque si te veo por mi casa. Te voy a dar tu pirata. Y te voy a sacar la...